Hola comadres, vamos a hacer una mascarilla que te va a encantar comadre. Te va a ayudar para las arrugas, para las espinillas, barros, para aclarar tu cara. Si tienes manchas en la cara, comadre, te va a ayudar para esas manchas y sobre todo te la va a dejar como unas pompis de bebé. Vas a ocupar comadre un trocito de sábila. Sácale la pulpa a la sábila y ahí déjala, porque ahorita vas a ocupar agua. Pon un poquito de agua, lo que es media taza. Y si no tiene avena comadre, se va corriendo a la tienda y se trae un poquito de avena porque va a ocupar lo que son 3 cucharadas de avena. Para que esto le quede buena, buenísima comadre, hasta se la va a poder comer. Y va a poner al fuego lento comadre, que esté algo caliente el agua. Pone la avena un ratito y le apaga. Por lo mientras, vamos a usar la licuadora o algo en lo que usted tenga para moler esto comadre. Porque todo esto lo vamos a moler comadre. Ponga la sábila y después, cuando usted tenga lista la avena, allí le va a poner una cucharada de aceite de coco comadre. Y así es como les va a quedar comadre. No la vaya a dejar muy aguada, porque si no, la mascarilla va a estar muy aguada y se le va a estar cayendo cuando se la ponga. Yo aquí tengo el aceite de coco como ya mantequilla. Hay que dejar que se derrita bien derretido. Y acuérdese comadre que esto es para ponerse de mascarilla, no para comérselo, porque va a empezar a oler tan delicioso. Delicioso que usted va a decir, ay, hay que probarlo, porque esto como que huele riquísimo. Y sí comadre, hay que probarlo. Yo sí lo probé, no me quedé con las ganas. Dese un tiempito comadre. Póngase un tiempito durante el día y déselo. Póngase la mascarilla rápidamente y se la deja comadre. Tome su tiempo comadre. Tómese su tiempecito. Agárrese allí el control y dé a la tele un rato. Porque esto es de ponerse su mascarilla y durar un rato con ella. Y ahora sí comadre, ya que tenga usted su avena más fría que caliente, hay que molerla. Pero no se le vaya a olvidar esto. Hay que usar una cucharada de miel de abeja. Así, natural. Por eso cuide las flores comadre, porque necesitamos las flores para las abejitas. Para que nos pongan más miel y usted la pueda usar en sus mascarillas. Ya después de todo esto comadre, pues ahora sí. A molerle bien para que ya salga bien espesita. No tiene que salir aguada ni tampoco tan espesa. Tiene que ser una forma para que usted la pueda sentir. Que se puede manejar en su cara y no se deje mucho brumo en la cara. Va a quedar algo así, miren. Así más o menos. Como que está aguadita, como que está espesa. La puede dejar un ratito, pero la cosa es de que no esté muy gruesa. Y luego se le va a estar cayendo. Y pues no. El chiste es de que no resbale tanto. Y ya sí, comadre, usted agarra un recipiente donde lo va a guardar. Que tenga tapadera para que esto lo tape bien. Y también lo puede dejar dentro del refrigerador por toda una semana. Esta le va a alcanzar bien, bien, comadre, para cuatro días a la semana. Y ya llegó el momento, comadre. Vamos a ver cómo funciona. Voy a agarrar aquí a mi hija de modelito a ver si se deja. Aquí la estamos convenciendo. Claro que lo va a hacer. Dice que sí. Y bueno, comadritas, pues hay que usar una brocha. Use una brochita que tenga suavecito allí. Que no esté muy dura. No se vaya a estar lastimando su cara. Y así quedó. No les pude grabar cuando se la estaba poniendo porque me entró una llamada, comadres. Ustedes ya saben. Pero así es la forma, la textura. Que no resbale, comadres. Que se quede en su lugar. Y después de un rato, se va a ir como secando. En donde le pone menos, se seca más rápido. Y ahora vamos a ponerle mi crema. Mi fabulosa crema que te ayuda muchísimo, comadre. Si tú la usas, comadre, rejuveneces hasta 10 años. La tiene que usar, comadre. No se quede sin conocer esta crema, comadre. Ahí mándeme para que yo le mande información. Y aquí se la aplicamos, comadre, bien puesta. Porque también la puede usar. Es buenísima para cualquier edad. Sobre todo también para esos granitos. Así que también le va a ayudar un poquito. Eso ya saben. Bien, la cosa aquí es ayudarnos. Y pues, comadres, así quedó la chamacona. Gracias por haber visto el video. Nos vemos para la próxima. Chaito.